En el informe diario que entrega la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se reporta que son 117 personas las que han logrado recuperarse del COVID-19 en este territorio. El 9 de septiembre se notificaron 84 nuevos casos en este puerto petrolero en 40 mujeres y 44 hombres. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se lamenta el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19. Se trata de cuatro hombres de 40, 62, 71 y 80 años de edad. La Alcaldía Distrital insiste en la necesidad de mantener las medidas de bioseguridad.